que bueno que ya nos pasa este panadero si pudo descansar tranquilamente ya no me molesta gracias a dios que lo corrimos lo bueno es que este panadero no va a salir ya no salió así que vamos a estar disfrutando aquí pues va durmiéndolo hasta el vecino está tranquilo ya ahora que no me saquen esto ya porque no me toca pararme de esto me mantengo saco de bienes para hacer diablo ya volvió este panadero para que hable tenemos que hacer que no vuelva a comer ya lo voy a hablar de si no para que no vuelva que correr y ahora si en verdad va a escuchar este panadero quien soy porque ya me cansó tenía que volver justo todo el día que estaba descansando tranquilamente vamos a ver por la gran diabo este panadero creo que no fue justo este susto que le dimos y creo que este panadero quiere que le jaqueemos con todas estas colinas así que hoy vamos a ver que dice el vecino el pan el pan el pan el pan vecino hoy si corremos este panadero salga que el día nos ha insultado pero ahora si salga salga pasó vecino vengo mire ja con este maldito está el pacho, me voy a agarrar así vea déjame vá vecino ahora este mazo vea lo que voy a tratar aquí va más a la mujer, si usted venga voy a ligar con la piocha yo con este mire este de la cabeza lo voy a agarrar así déjame vájame ahora solo vamos a esperar más Que ese imagen salga Aquí venimos llegando ya Llamemos, lo llamamos Tal vez quiere venir otra vez Mira, lo llamamos Hay que esperar, ya no hay que venir cerca Lo llamamos Pero fíjate que yo creo que no es de señales Es de golpear la entrada de nuevo A ver si quiere, pero intentemos Es panco dunco, es panadero No, te diga que le vamos a comprar por hoy Es verdad, porque lo dio la actima Hoy sí, le voy a amparar en el buche Aguérdense 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 Ya se va a acercar por aquí Esperemos un momento y lo llamamos El pan El pan El pan Esperalo No creo que iba a pasar por ahí Porque estaba oyendo yo la buche Y venía allá El puso El chico Ven, ven, ven Le queremos comprar No hombre, usted no se ve mal No hombre Discúlpenlo por la de aquel día Pase hombre No hay problema Venga, venga Pase Pase, pase Le queremos comprar Pase hombre Pase hombre Si es que Nosotros ya le hacía falta Que usted pasara de nuevo aquí Si, hombre Viera iba, usted sabe que nosotros aquí va a... si, cuanto le vamos a querer? ya, a ver, no, nosotros tenemos bastante, si quiere teguen lo esto y se lo vamos a pagar iba, me entiendes? mira que ustedes algo me quieren hacer en download hey, para donde vas pues, venid venga, sigámoslo, venga, 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 venga venga, 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 venga parase ahí que agua, no tengo solida, yo puedo tirar que usted mami, mira, tirándose de cerco venga, 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 si va, venga, venga, venga se esta tirando de cerco, venga, sigámoslo Se escapa Se escapa Buena, buena Dale, dale, dale Parate ahí Parate ahí ¿Dónde se va? Parate ahí No te tocó, ¿por qué te tocó, maestro? Ya los aburriste, ya, pataron Ya te sentimos una vez, ya te fuiste en casa Así que hoy te caes Caes, ¿viste? Yo soy chiquito, pues, carate Que bote las colinas, nos damos a puño, ahí ¡Párense, pues! ¡Démele a los puños, pues! Veníte, pues, ahorita Veníte, veníte, pues Veníte, pues Veníte Para que no te metas con los otros más Saludos mucho para el panadero Hasta aquí llegó Bueno, hasta aquí vamos con el video de hoy Esperamos que les guste, que les den like, que comenten Y que se suscriban, que es lo más importante También tenemos un saludo especial para nuestro amigo Eber Aguilar Que los está apoyando, un suscriptor Y tú también quieres un saludo, solo dilo Y te lo mandamos Comenten el video También compártanlo con todos sus amigos Allí va Que lleguemos a los 300 suscriptores Para que este hijo se quite el pelo Me deja a Penacho Ya no, también Y... Que les guste este video Y hasta aquí Nos vemos a la próxima ¡Suscríbete al canal!